Les comento que hace cinco años atrás, en conjunto con el señor rector y algunos directivos, empezamos a pensar en una idea de cómo hacer que nuestros docentes pudiesen tener un espacio internacional para poder difundir sus publicaciones científicas, sus trabajos científicos, sus artículos científicos. En ese entonces, en una idea muy diccionaria, muy característica de nuestro rector, el doctor Vicente Béis, se le ocurrió elaborar o diseñar un evento académico macro que le denominamos la Convención Científica de la Universidad Técnica de Manaví. En un inicio, era un espacio en el cual nuestros profesores iban a disertar sus investigaciones, sus trabajos científicos, pero en la actualidad se ha convertido realmente en una panacea, un escenario ideal para que no solamente personal de la Universidad Técnica de Manaví, sino también externos, nacionales e internacionales puedan hacer. Otros detalles nos pondrá en consideración el coordinador científico de nuestra Convención. Bienvenidos una vez más y recuerden que todos los eventos de la Universidad Técnica de Manaví son de esta manera. La importancia y la trascendencia de la Convención Científica es que el año pasado tuvimos la participación de más de 14 países, países a nivel de Latinoamérica, europeos, Norteamérica. Entonces, esperamos que este año poder trascender hacia otras fronteras que no hemos abrigado. En cuanto al número de eventos, como lo mencionó la doctora, estamos trabajando con 20 eventos, entre simposios, congresos, jornadas científicas y jornadas de redes. La doctora lo mencionó, cada uno de ellos hemos venido creciendo de manera sustancial. Inicialmente, hace 5 años comenzamos con un aproximado de 500 participantes. Hemos venido aumentando de manera sustancial. En 2018 tuvimos 600 participantes, en 2019, 900 y en 2020, 2.645. Importante destacar que a través también de ese avance que se tuvo, hemos también tenido la participación el año pasado de 80 conferencistas magistrales de diferentes países del mundo. Este año aspiramos a tener, como lo dijo la doctora Hipatia, entre 100 y 200 conferencistas magistrales. Y esperamos que las ponencias también aumenten de manera sustancial. Es importante recalcar que todo esto se hace a través de un sistema informático, denominado el Sistema de Planificación Académica de la UTM, el SPCA, en el cual existe una plataforma y un link directamente, o bueno, un link que envía directamente a la plataforma de la convención, la cual es muy amigable. Sí, hemos recibido sugerencias de la manera, bueno, de los diferentes compañeros, por lo cual se ha trabajado y se le ha hecho mucho más amigable, ¿no?